Me gusta bailar, bailar de la otra, bailar, me gusta bailar, y para tu lado cabrón le mató, baila reina de mi pala, paso número uno, no se atrapalos, a bailar. Y siempre me dijeron ya no bailes o canto, y te vemos con la playa si la briga se acabó, a bailar, a bailar, me gusta bailar, y para tu lado cabrón le mató, 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 bailar Vamos con el cura que ya me quiero casar Aunque sea muy bonita pero me gusta bailar Aunque sea muy bonita pero me gusta bailar ¡Suéltate,还uera! ¡Suéltate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy la reina del lugar! ¡Qué rica! Bueno, ahora viene lo bueno porque le pedí a Rayleigh que si puedo cantar con él esta canción que para mí es la mejor. Entonces, que venga Rayleigh, que venga Rayleigh, que venga Rayleigh. ¡Nuestro! Te quiero, te quiero mucho, te quiero mucho. ¡Te amamos, negrita santa! Hace muchos años que me gustó. Eso se ve cachondo. ¿Sí? Sí, me gusta. Pero todavía tienes más invitados. Oye, qué padre, qué padre que está, qué lindo que la música sirva para llegar al corazón de todo Chiapas. Para ayudar a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Que juntos podemos. Que nos demos la mano y que podamos con lo que sea. Gracias por estar aquí esta noche y por invitarme. Te queremos Alejandra Guzmán, mi negra. La ocurrencia de Alejandra se me hace divina. Yo nunca me imaginé hacer un dúo de esta canción con mi negra, pero... ¡Au! Así es la vida, compa. Que me traigan más botellas. Y que me traigan más botellas. Pero muchas más. Dime si algo. Para quitarme. Así se canta, chapa. Y que me apunten en la cuenta. Eso es lo que grita. Toda la vergüenza que me dejó. Así es la vida, mamacita. Así es la vida, mamacita. ¡A la verdad, mamacita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!